Viernes 23 de agosto de 2013 Ya comienza el fin de semana Y nosotros nos aventuramos en un nuevo formato Para presentarte las noticias Bienvenidos a lo que denominamos Omagic Express Apple presentó en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos Una tecnología para poder registrar Que los usuarios que estén usando dispositivos de la misma empresa Se puedan comunicar y saber si están disponibles o no Para recibir llamadas o directamente mandar mensajes de texto Esto es algo muy similar a lo que WhatsApp hace directamente con sus estatus Donde tú colocas no solamente las caritas graciosas Y pones si estás disponible o no Si no, esto estaría aplicado para los teléfonos ¿Por qué? Porque directamente uno cuando llama a alguien No sabe si realmente está disponible para contestar O quien recibe la llamada tiene las ganas de poder contestarle Si bien es una tecnología patentada solo para usuarios de iPhone Y no tiene una fecha de estreno No es mala idea que todos lo puedan aplicar Así sabemos quién nos está llamando Sobre todo cuando recibimos llamadas de telemarketing Rudy Hume, un conocido desarrollador de Microsoft en la plataforma móvil Windows Phone Presentó su nueva alternativa para poder contar con Instagram dentro de la plataforma Esto se trata de ZigStack Una nueva versión de ZigStack El cual tuvo que ser prohibida y cambiada de nombre Debido a que Instagram directamente dijo que ninguna aplicación Ninguna empresa fuera de ellos puede usar el nombre Insta o Gram para referencia a su producto ZigStack sin duda se transforma en la mejor opción para que cualquier usuario de Windows Phone Pueda contar con Instagram en su dispositivo Ya que este te permite añadir tus preferidos filtros en las fotografías, videos Y por supuesto publicarlos en distintas plataformas como Flickr, Facebook, Twitter y otras Con lo antipático que estar en Instagram y sus nuevas reglas Me imagino que todos los directivos de Windows Phone deben estar con los dedos cruzados hasta de los pies Para que no les bloqueen la aplicación ¿O no? La desarrolladora de videojuegos Gameloft anunció un acuerdo junto a Microsoft Para llevar los 15 mejores juegos a las plataformas Windows 8 y Windows Phone 8 Dentro de los próximos 12 meses Dentro de los mencionados juegos ya podemos contar con Danger Hunter 4 Además de mi villano favorito Minor Rush Total Conquest, Six Guns, Uno and Friends Todos esos antes de final de 2013 El estreno de este acuerdo entre la compañía francesa y Microsoft se inicia en la Gamescom El cual se está desarrollando en Alemania el 21 al 25 de agosto Nada más y nada menos con la inauguración y presentación de Asphalt 8 Usuarios de Windows 8 y de Windows Phone 8 no se desesperen y no se coman todas sus uñas por favor Aún quedas meses para recibir todos estos juegos Eso ha sido todo por esta oportunidad Véanos el próximo lunes en un nuevo Oh My Geek Express Chao Chau 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 Gracias por ver el video.